Desde la comunidad de Buen Hombre realizamos este reportaje para la programación de Espiga 10 porque nosotros somos noticia. Tenemos que decenas de vacacionistas se han desplazado de toda parte de la República Dominicana a disfrutar de lo que es un chapuzón en la playa de Buen Hombre, en la parte de la zona costera enclavado en la cordillera setentional de esta provincia de Monte Cristi o del municipio de Villavasque. Ella está media floja porque la gente parece poco dinero, ¿tú me entiendes? Pero se vende algo, se vende algo, gracias a Dios. Sí, hemos vendido a la comida de mañana. ¿Cuál es el plato favorito que piden los vacacionistas? Bueno, piden la costorra, el plato más preferido. Hoy la gran multitud de personas que se ha conglomerado aquí para disfrutar de la belleza de lo que es la costa de Buen Hombre, eso significa que el turismo en esta zona se ha ido expandiendo de forma verticalmente y no obstante a esto, todos estos días se han desarrollado de forma regular, sin problema alguno. Lo que significa es que esta comunidad está gozando de personas, de todos los pueblos de la provincia de Monte Cristi, del país, que vienen a dar esa cita para disfrutar de la naturaleza que le brinda lo que es la playa de Buen Hombre. Nosotros damos los primeros auxilios, socorramos a todos los que tengan problemas, tanto acuáticos como terrestres, en todas partes. ¿Y en qué tipo de ciudad se mueve la carretera? Nosotros ahora estamos controlando el tránsito, desde que los motoristas pasen, que el que lleva tres, le desmontamos uno para que se vayan con dos nada más. ¿Y en la parte económica que usted dice? Nosotros recibimos la ayuda del pueblo y del síndico municipal de Villa Vázquez. ¿Cuántos son ustedes? Nosotros somos, hoy estamos trabajando 22, pero somos aproximadamente 30 miembros. ¿Desde cuándo es la rama? Desde el jueves. ¿Para qué comunicación nosotros lo encuentran? Tenemos radio 11 metros y también vía celular donde hay señal, pero como no hay señal en esta zona, nosotros lo operamos con 11 metros, con radio de comunicación de 11 metros, la radio poníamos, le dice mucho. ¿De Buen Hombre? ¿Y de su nombre? Corina. ¿Qué le gustó de Buen Hombre? Muy buen ambiente, muy tranquila la playa. Los pescados. La comida. Las atenciones, el carril uno está bien delicado y bien organizado. Estamos de ahí de Buen Hombre, de la playa Buen Hombre. ¿Qué le gusta de la playa Buen Hombre? Bueno, primera vez que vengo, me gustó el ambiente, chévere, se pasa bien. ¿Qué pasa con ustedes? ¿De qué lugar? Somos de Santiago, en la capital, Bonao y La Vega. ¿Todo positivo? Todo positivo, todo bien. ¿Dónde es su nombre? José Mirabal. Feliz. Desde la comunidad de Buen Hombre, en el municipio de Villavasque, enclavado en la cordillera setentional, este ha sido un reporte para Espiga Diez de Rafael Mes. Nosotros regresamos a los estudios.